¿Estás preparada? Listo Tranquila, relajada Uno, dos Vamos hacia adelante, Dori Caminamos Sí, camina, camina Corre, corre, vamos hacia adelante Corre, corre Vamos, muy bien, Dori ¡Eso! Muy bien Hacia Franco, hacia Franco ¡Ya, ya, ok! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Vamos arriba! ¡De línea recta! ¡Bien, Dori! ¡Vas perfecto! ¡Woohoo! ¡Corre! ¡Bien, Dori! ¡Woohoo!